Con inocencia, atención, sorpresa y esperanza, alrededor de 60 niños y niñas que estudian el preescolar en la Casa de Cunas Felicitas del Río de Morelia, recibieron la visita de un grupo de expertos en risoterapia, conformado por agentes vendedores de seguros Álamo, que disfrazados de doctores, payasos y mimos, aplicaron una dosis de humor a los pequeños. Bueno, para empezar tomamos la capacitación de doctores de la risa y somos una empresa con conciencia social, que una vez al mes procuramos dar alegría a los enfermos, a casas de cuna, dándoles un rato de nuestro tiempo. Con cuentos, globos y juegos, los profesionales deleitaron a los infantes a quienes les invitaron a utilizar su imaginación y a soñar despiertos para aprender y divertirse. Con gritos de alegría, ademanes y aplausos, los alumnos de primero a tercer grado de kinder mostraron su capacidad de asombro y de memoria. Y aquí un fragmento del cuento. Los agentes de seguros Álamo reconocieron que su labor altruista les reconforta el espíritu y les hace recibir una riqueza que va más allá de los bienes materiales. Para Quasar TV, Fátima Miranda.